Hola que tal amigos, espero se encuentren bien, el día de hoy les quiero explicar como liberar un, o mas bien como quitarle la contraseña o eliminar la contraseña cuando se nos olvida en esta ocasión de un celular Xiaomi, en algunas ocasiones nos ha sucedido que olvidamos la contraseña o por algún símbolo o mayúscula que pusimos, si no nos acordamos, no nos deja acceder, miren aquí tengo este teléfono que no recuerdo la contraseña, entonces está este, está bloqueado, entonces les quiero explicar como eliminar la contraseña y empezarle el teléfono desde cero o de fábrica, algo importante que si les quiero mencionar es que una vez que realicemos este procedimiento se va a eliminar todo del teléfono, fotos, contactos, mensajes, todo lo que la información que teníamos almacenada en el teléfono se va a eliminar, va a quedar el teléfono de fábrica desde cero, entonces les comento para que sepan, estén conscientes que se va a eliminar todo, una vez que hagamos este proceso, bueno vamos a empezar, tenemos que tener el teléfono apagado y una vez que lo vayamos a encender tenemos que dejar oprimida la tecla de volumen arriba y de encendido al mismo tiempo por unos segundos, volumen arriba y tecla de encendido al mismo tiempo, cuando inicie vamos a soltar el de encendido y vamos a dejar únicamente el de volumen arriba, ya que aparece este menú podemos soltar los dos y aquí nos va a aparecer este menú, nosotros le vamos a dar con los botones de volumen arriba y volumen abajo vamos a seleccionar donde dice aquí la opción WIPI Data y con el botón de encendido lo vamos a seleccionar, aquí le vamos a decir que sí, vamos a confirmar otra vez con el botón de encendido, aquí le vamos otra vez a confirmar, bajamos a donde dice confirmar, confirmamos y vamos a esperar a que haga el proceso, aquí no está diciendo que terminó con éxito y ya solo queda reiniciarlo, aquí le vamos a dar reiniciar, 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 aquí le vamos un test link de archivo, aquí le vamos a proveer que van a tener Napoleon, aquí le vamos a ver,